Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. Hermanita. De María Fernanda Ampuero y su libro, Sacrificios Humanos. A Mariela la conocimos el primer día de tercer curso. Llegó como un sherpa, cargando esa maleta susísima y repleta de quién sabe qué, mientras nosotras nada más teníamos un cuaderno y una cartuchera con plumas recién compradas y lápices preciosos, afiladísimos. A todas nos llamó la atención esa chica blanquinosa, flaca, jorobada como un signo de interrogación, con un uniforme que le quedaba pequeño en el pecho y unas medias tan diminutas que parecía que no llevara nada. Tal vez no llevaba nada. Tampoco se había puesto la enagua, que era obligatoria, y se le transparentaba el calzón rosado. Las monjas la amonestarían el primer día. ¡Qué horror! ¿Dónde estaba su mamá cuando ella salió de su casa? Si hubiera sido mitad de año, tal vez Mariela no hubiera resaltado tanto como una cagarruta en leche hervida. Pero era el primer día de clase. Todas estábamos impecables, los pelos templados, con todas nuestras cosas de estren, chirriantes de tan nuevas, y ella, la verdad, es que no olía del todo bien. En ese primer recreo se definirían los destinos de todas, y el de Mariela quedó para siempre en el lado de las Outsiders. ¡De las Outsiders, de las Outsiders! ¡Puritita periferia! Fue, se sentó en un lado de la cancha de voleibol y esperó a que llegaran las otras chicas a jugar con ella. Ninguna se acercó. Se quedó allí botando la pelota hasta que sonó el timbre. No pareció importarle en absoluto. Volvió a clase como un perro que, al no encontrar otros perros, fue muy feliz jugando con un palito. En el transporte a la casa, mi prima la conoció. Mariela parecía ser como una niña pequeña. Torpe, entusiasta, fácil. Llevaba el pelo grasiento suelto en penachos separados por un montón de vinchas de colores. Se reía con la boca muy abierta, enseñando unos dientes diminutos con las puntas oscuras, y cuando achinaba los ojos, era miope, pero no llevaba lentes, tenía la impresión de un cachorrito desgonzado. Mi prima nunca tuvo amigas sino secuaces, y Mariela era perfecta para eso, porque todo parecía indicar que tenía una falta de voluntad que rayaba en los zombi, y tenía plata en el bolsillo, y piscina. Y sobre todo, parecía no darse cuenta de que mi prima se estaba aprovechando de ella, de que no la quería de verdad. La amistad entre ellas creció rápido, y yo, que era un aparato dental que mi prima se ponía y se sacaba a conveniencia, entré al vínculo a medias. La forma de compartir de mi prima era cualquier cosa menos desinteresada. Yo nací para ser su segundona, su esbirra. Así lo escribió a fuego la familia en mi piel, y así, claro, me trataba ella. Hay gente que nace para desarrollar el instinto maligno de sus parientes, su deseo de dominación, su perversidad. En la sobremesa, como generales desquiciados frente al mapa de las zonas enemigas, los adultos acorralaban, atacaban y arrasaban con nosotras. Decidieron que yo, morena, patucha, tosca, regordeta, fuera el territorio enemigo, la mácula en la sangre, eso que salió de las porquerías, que hizo algún ancestro con los oscuros. Mi prima, en cambio, era la raza limpia, superior, la imagen que querían que tuviera la gente al decir nuestro apellido en alto, predestinación que le llaman. La carcajada idiota de Mariela servía a mi prima como una risa ventrílocua. «No soy yo quien se ríe de ti, primita. Es Mariela». Peor era quedarse en casa y que mis padres me compadecieran por perdedora. Que mamá entrara cada cierto tiempo a mi habitación a sonreírme con la sonrisa más nauseabunda. La de «qué cagada que seas tan gorda». Me das lástima. Todo lo que te estás perdiendo. Lo bueno de la vida. La mirada ardorosa de los chicos. Ser deseada. Linda. Y que mi papá le montara la clásica pelea de «tú no te ocupas de ella. Mira lo enorme que está. Ponla a hacer ejercicio. Haz algo. Es tu hija». Cuando éramos niñas, mi prima y yo usábamos la misma talla y comíamos las mismas cosas. Nos encantaban la leche condensada, los granizados de rosa, el pan recién comprado, las gomitas, el arroz con choclo. Cuando crecimos, a mí me siguió gustando todo eso. Pero a ella ya no. Con la comida se fue también su humor, su gracia, lo que era antes de los espejos. Supongo que tener hambre todo el tiempo te vuelve despiadada. La gente la felicitaba por eso. La abuela casi rompía a aplaudir cuando la veía. No debía ser tan malo tener apagada la luz que da vida a cambio de ser flaca. Yo todas las noches rezaba por apagarme como ella, adelgazarme como ella, reconvertirme como ella. Y al día siguiente, al primer gruñido del estómago, sabía que Dios no me había hecho el milagro. Odié al Dios que me creó a su imagen y semejanza. Me odié a mí misma. Muy pronto, en meses, dejamos de ser nosotras. Con la distancia de las tallas, ella era ocho, seis, cuatro, y yo, diez, doce, catorce, creció otra distancia insalvable. Ella pasó al lado de los ganadores y yo, por mucho que estirara mis dedos regordetes, jamás la volvería a tocar. Me quedé sola. Una gorda sola. La brecha entre las dos, que la abuela rascaba con la uña dura del índice para hacerla más profunda, se volvió dolorosísima, carne viva. Ella era delgada y yo no. Ella era bella y yo no. Ella era popular y yo no. Ella era querida y yo no. ¡Qué buena moza se ha puesto tu prima, ¿no crees? Para mi prima, el peor terror era la gordura, la suya. A veces comía muy poquito y a veces comía mucho, mucho, mucho y lo vomitaba todo. Desaparecía en el baño una hora después de cada comida y yo la escuchaba hacer ese ruido horrible de cuando quieres sacarte del cuerpo algo que el cuerpo no quiere expulsar. El exorcismo le decía a ella. Ya vengo, voy a hacerme un exorcismo. Cuando mis tíos la obligaban a sentarse a la mesa, era un suplicio. Alguien le dijo que había que masticar cien veces cada bocado para no engordar. Cuando todos ya teníamos el plato vacío, ella apenas iba por el tercer o cuarto trocito. Un día me di cuenta de que esos trocitos masticados se los metía al descuido en los bolsillos del uniforme. Una tarde de calor insoportable, yo estaba tirada en su cama viendo televisión y ella, como siempre, saltando, haciendo aeróbicos o bailando. De pronto la vi agarrar la tijera. La tenía siempre a mano, porque con ella cortaba modelos y actrices de las revistas y las pegaba en el espejo, las ventanas y las paredes. Me contó que por la noche los ojos de las modelos se ponían rojos y le gritaban con una voz espantosa, ¡cerda, cerda, cerda! Le pregunté que por qué no las arrancaba. Me contestó que porque le gritaban, ¡cerda, cerda, cerda! Se puso la tijera contra la cara interna de los muslos. La miré aterrada. Agarró con las dos manos un trozo de carne y metió la tijera en medio. Me dijo que nada la haría más feliz que cortarse esa gordura. Empezó a darse con los puños cerrados en las piernas y el estómago y a llorar pidiendo a Dios que la adelgazara. ¡Los odio, los odio, los odio, los odio! Yo le dije que yo la quería, que quería cada parte de ella, que desde niñas ella había sido todo para mí, lo más hermoso, y me contestó que eso, mi amor, no le servía para nada. Cuando Mariela entró en nuestras vidas, mi prima ya era una adolescente flaca que la familia consideraba la perfección de sus genes y de la que todos los chicos estaban enamorados. Yo, en cambio, era un moco que la acompañaba como algo fatal, un bufón, una nube oscura y fea, pero necesaria para resaltar su luz bien amada. Ella era el sol de nuestro apellido, la heráldica que importaba. Mi abuela me lo dejó claro un día en que le pregunté qué me iban a dar por Navidad. «Hasta que no adelgaces, tus regalos se los vamos a dar a tu prima». No era verdad del todo, ojalá lo hubiese sido. A ella le regalaron la Barbie cristal con la que yo soñaba, y a mí la Barbie embarazada. Me dijo al oído que yo tenía la misma barriga que mi muñeca. Se lo conté a mi mamá y se echó a reír. Hay una edad en la que te pierdes o te ganas. Mi prima se ganó. A mí me dejaron perderme. La casa de Mariela ya no estaba en los barrios de moda. Los ricos se mueven como las cabras, todos juntos. Y ahí donde antes había sido imprescindible vivir, se habían quedado esas mansiones blancas y solemnes para que las ocuparan en institutos tecnológicos, iglesias evangélicas o fantasmas. En esa zona, el estero lame los patios y las culebras. Las iguanas, las ratas y los bichos paseaban por las calles a toda hora como propietarios. La casa era enorme, enorme de verdad. En el salón entraba toda mi cuadra. Tenía un comedor igual de gigantesco y una escalera de un mármol que parecía derramarse desde el segundo piso al suelo. El salón tenía unos ventanales inmensos que daban a una terraza desde la que se veía el patio, la piscina y, muy atrás, el estero, el ojo que a todos nos ve. A diferencia de todas las otras casas que conocíamos, en la de Mariela, desde el primer minuto, sabías, sentías, que podías hacer lo que se te diera la absoluta gana. Había algo ahí con tufo a abandono. El tufo de Mariela, de los pordioseros. Las plantas crecían o morían sin ayuda de nadie. Se ponían amarillas si no llovía y verdes si llovía. Por todas partes había ropa sucia, medias y zapatos. Los muebles finísimos estaban rayados y sucios. Los sillones sin cojines, descoloridos por el sol salvaje de esta tierra. El sofá abierto por la mitad, como si lo hubieran hecho la autopsia. Cada vez que íbamos parecía haber menos cuadros, menos jarrones, menos espejos, menos elegancia. Una mudanza al revés. Mariela decía que esas cosas eran caras, y que por ellas siempre le daban buen dinero. No sabíamos si creerlo, pero la verdad es que aquello parecía una mansión cuyos dueños, en bancarrota, abandonaron antes de exiliarse. El silencio era increíble. Se sentía todo lejos, esponjoso y real. A veces nosotras también nos alejábamos una de la otra como las islas que éramos. Tres criaturas solas que aprendían a ser mujeres sin la bondad de nadie. Tiradas alrededor de la piscina, donde el césped se había convertido en maleza, nos hundíamos hasta casi desaparecer y fantaseábamos con chicos, discos, ropa, maquillaje, mientras por dentro crecían otros deseos y otros miedos, como algas, como hongos, como garras, como venéreas, como gases letales. El amor, por ejemplo, ser amada y amar, nos mordía los tobillos mientras hablábamos de otra cosa, y la voz de niña se convertía en la voz de una mujer que miente. Mientras repetíamos las coreografías del último vídeo de moda, mientras bailábamos copiando a nuestros artistas favoritos, la marea interior iba cambiando, creciendo, asustando a los pájaros, horrorizando a los angelitos de la guarda, enfermándonos. La edad de la inocencia es la edad de la violencia. Una de esas tardes, mi prima y yo nos quejábamos de nuestros padres, de su ceguera tan voluntaria, de sus agresiones disfrazadas de preocupación, de su manera violenta de darnos la espalda, mientras nosotras, adolescentes, ese tipo de recién nacido, llorábamos y llorábamos de todas las formas posibles por un poco de consuelo. Mariela, que nunca hablaba de los suyos a pesar de que se lo preguntábamos todo el tiempo, dijo que sus padres hubiesen preferido que ella fuera la muerta. No le respondimos nada, las tres nos quedamos mirando al cielo, enterradas en la ciénaga, solas y pudriéndonos como cadáveres. Las niñas gordas se alimentan de decepciones, las niñas famélicas se alimentan de impotencia, las niñas solitarias se alimentan de dolor. Las niñas siempre, siempre, siempre comen abismos. —¿Tienes hermanos, Mariela? —No. Una vez soñé que tenía una hermanita, era preciosa, chiquitita y mis padres estaban locos por ella. Dejaron de hacerme caso. En el sueño pensaba que si la ahogaba en la piscina volverían a quererme. Después me desperté. Se encogió de hombros y se lanzó al agua. El agua era pura mugre, leche verdosa, un pantano. Yo hacía lo que podía para que nos pudiéramos bañar sin miedo. Con el recogehojas sacaba grillos, murciélagos, cucarachas de agua, flores, ramas, alguna iguana y hasta ratas ahogadas. Pero del verde del fondo, tupido como gamusa, no había cómo deshacerse. Procurábamos nunca tocarlo para que no se mezclara con el agua. Yo a veces me un día y con la punta del pie rozaba esa superficie aterciopelada y me daba asco, pero también placer. El agua enseguida se enturbiaba y parecía que flotabas en algo que no era agua, tal vez líquido amniótico, formol, jugos gástricos. El trópico todo lo degrada, lo envilece. A mí no me gustaba mucho la parte de quitarse la ropa porque ellas, Mariela y mi prima, eran delgadas y yo no, y sabía que miraban mis lonjas y mis muslos de chancha. Comparándolos con las piernas larguísimas de mi prima y el vientre plano de Mariela. Pero luego no había quien me sacara. En el agua era una sirena y no me importaba que mi prima me considerase su mascota o que Ricardo, el chico que yo amaba, estuviera enamorado en secreto de ella y no de mí. A veces se envolvían en toallas y se metían de nuevo a la casa y yo me quedaba sola, ahí, en la piscina, haciendo piruetas, bailando, soñando que era así de ligera en la vida real. A veces se hacía de noche y yo seguía sumergida, acariciada por las algas, en la oscuridad, en esa agua cada vez más negra y más parecida al mar. A veces sentía que algo como una mano me agarraba el tobillo y pensaba llévame contigo, cosa del agua, llévame donde quiera que tú vivas. Un día que estaban los chicos, mi prima propuso jugar a la botella de preguntas. Ella sabía que mi amor por Ricardo me dejaba sin aliento, que le escribía poemas en los cuadernos de todas las materias y que le dedicaba canciones de amor por la radio sin decir mi nombre. Las pasiones de las gordas dan risa, como cuando un perro muy pequeño intenta montar a uno inmenso, como cuando un mono ama. Varias veces la botella cayó para que mi prima le preguntara a Ricardo y todas esas veces le preguntó lo mismo. ¿Te gusta mi prima? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero contestó que no. Después dijo que ¿por qué no? Después que porque no le gustaba simplemente. Después que porque le gustaba otra. Después que porque quería amarrarse con esa otra. Después, ya harto, que porque yo era muy gorda y a él no le gustaban las gordas. Y que porque nadie me quitaba la comida. Y al final, que porque la que le gustaba era ella. Y de la que estaba enamorado era de ella. Hay momentos en toda vida en el que se entiende todo a un nivel más profundo que la propia capacidad de comprensión. Los huesos comprenden, la grasa comprende, la hamburguesa a medio digerir comprende, el páncreas comprende, la bilis comprende, las mucosas, las membranas, el vello, las uñas, cada gota de sangre comprende. Comprendí que hay cosas de los sentimientos que son como infecciones. Capaces de gangrenarte entera en segundos con una boca grotesca que te devora, un baño de mercurio por dentro, una bala de cañón. Si hubiese muerto, me hubiese ido sabiendo que la existencia es puro horror y que estar viva es puro horror. Y que una vez que lo sabes, ya no puedes no saberlo. La noche que mi prima y Ricardo se hicieron enamorados, soñé que la veía flotando boca abajo en la piscina de Mariela. No me asusté. Un viernes nos quedamos a dormir y se fue la luz. La casa era ideal para los apagones porque estaba casi vacía y las palmeras hacían unas sombras increíbles, como de gigantes con penachos en las paredes desnudas. Además, las velas se podían prender donde fuera sin que una mamá se quejara de que la cera manchaba la madera o estropeaba el mantel. Esa noche, mi prima nos contó de los besos de Ricardo, de la lengua de Ricardo, de las manos de Ricardo y recordé el sueño. Fue la primera vez de las muchas que vinieron en los siguientes años en la que pensé en matarme. Fue la primera también en la que pensé en matar. Qué fácil consume una vela todo lo que toca con su lengüita hambreada. Qué bien se prenden las telas, los plásticos, los zapatos de dos colores del colegio, los pelos claros y largos como el de mi prima. El fuego come carne y no la rejurgita. Mi prima dijo que estaba aburrida y propuso jugar a la ouija. Por primera vez en el tiempo que la conocíamos, Mariela dijo que no. La mirada de mi prima fue como si le retorciera el brazo. ¿Por qué no, Mariela? ¿Por qué no? Mi prima, por supuesto, hizo tan poco caso a Mariela como se lo haría a una mosquita de la fruta y sacó un papel y empezó a dibujar el sol, la luna, el alfabeto, un sí, un no, un hola y un adiós. Mariela se levantó y desde el salón la escuchamos. Parecía llorar o gemir o rezar o invocar. Era un sonido distinto a lo que se esperaba de ella. A su constante risa bobalicona, a su manera de cantar desafinada y chillona. A su gritito cuando alguien la tiraba al agua. Me sorprendió que Mariela fuera capaz de llorar o de hacer eso que estaba haciendo, es decir, cualquier cosa que no fuera reírse. Mi prima jamás iba a levantarse a consolar a alguien a quien consideraba inferior. Así que siguió dibujando el tablero de la ouija, mientras yo, apoyada en la pared, pensaba en la muerte, en la mía, en la de mi prima, en la de la casa y de la ciudad. Mariela volvió. Desde lejos ya se notaba el cambio. Su caminar era pesado, como el de los monstruos de las películas en blanco y negro. Callaba y miraba al suelo, y en su cara había un rictus nuevo, de vieja, de viuda, de drogadicta. Al principio pensé que Mariela, como yo, había comprendido que su lugar en el mundo era ese cuchitril que nos daba en préstamo la gente, como mi prima, con la condición de que le riéramos todas las gracias. Creí que esa forma de caminar, esa lentitud, esa pesadumbre, venía de entender que desde ese espacio desprovisto de toda dignidad, no es posible decir que no. Aunque nos dé miedo, aunque nos hunda, aunque nos inflame los órganos de vergüenza, aunque nos haga odiarnos a nosotras mismas. La segundona debe servir su cabeza en una bandeja para que la bella hurgue en sus ojos, en las fosas de la nariz, en la boca, y finalmente diga, ¡qué asco! Pero Mariela miraba diferente, desde arriba. Esa nueva Mariela, de ojos perversos y sonrisa de dientecitos negros, parecía haber decidido jugar con mi prima, que insistió en la ouija, como si no supiera lo que pasa cuando las adolescentes heridas hacen una ouija. Nos sentamos rodeadas de velas. Mi prima vibraba de triunfo y de superioridad. Además de hermosa, se sentía temeraria. Ella nos miraba con una aletita de la nariz levantada. Pobre imbécil y pobre obesa, soy mejor que ustedes dos. Empezó a mover un vaso boca abajo sobre el papel, llamando a actores y cantantes muertos. Pero nada pasó. Minutos y minutos, nada pasó. De pronto, se levantó una ráfaga de viento que sonaba como un perro. Apagó las velas y nos quedamos en tinieblas. Mi prima gritó. El vaso se había movido solo. ¿Hay alguien ahí? Las tres lo escuchamos. El vaso se deslizó con violencia sobre el papel. Volví a prender las velas y mi prima estaba llorando. Pálida y desencajada, extendió la mano para romper el papel. Le dije que no, que había que despedir al espíritu, que si no lo hacíamos, se quedaría para siempre en la casa de Mariela. Mi prima miraba con desesperación hacia la piscina, como si esperara que algo muerto viniera hacia ella con los brazos extendidos, sin ojos, con el agua negra chorreando hacia los pies. Con los dedos sobre el vaso empezamos a preguntarle cosas al espíritu. Su nombre, su edad, cómo murió. El vaso se movía para todos lados desesperadamente. Se salía del papel y volvía. Mariela habló por primera vez desde que empezamos con la Ouija. Ella no sabe escribir. El vaso volaba sobre el papel sin importar lo que preguntáramos. Mi prima temblaba y lloraba. Alguien le había jalado el pelo. Alguien, algo, le había mordido la mejilla. Escuchamos primero, muy lejos, y luego, casi en nuestros oídos, una risita infantil. Todas las puertas, incluso las correderas, se cerraron con un estruendo. Una bola rosada bajó dando tumbos por la escalera de mármol. El vaso salió volando y se estrelló contra una pared. Las palmeras empezaron a moverse como brujas enormes y preñadas bailando a la noche. Mariela se levantó y le cruzó la cara a mi prima con una cachetada que sonó en la oscuridad como un trueno. «¡Imbécil! ¡La despertaste!» La voz de Mariela sonaba bestial, como un rugido de algo maligno, como cuando cae una tormenta. Mi prima preguntó en un susurro a quién había despertado. A pesar del terror, una parte de mí disfrutó de esa voz roedora, de absoluta sumisión, que escuché salir de la boquita rosa de mi prima. «¡Marielita! ¿A quién?» Volvió la luz como un susto. La casa pareció hacer un ruido de sorpresa y los aparatos comenzaron a respirar ahogadamente. Mariela se levantó. «¡Vengan!» dijo. «¡Vengan conmigo!» No queríamos subir, pero tampoco queríamos quedarnos solas abajo. Seguimos a Mariela por las escaleras y por un pasillo larguísimo, alfombrado de figuras geométricas, que terminaba en una puerta que tenía el nombre «Lucía», en letras rosadas, decoradas con animalitos. Mi prima, otra vez con voz de ratita, preguntó. «¡Marielita! ¿Quién es Lucía? ¡Marielita! ¿Quién es Lucía?» «Ahora lo vas a saber», abrió la puerta, y lo primero que notamos fue un frío de congelador. Luego la penumbra, apenas rota por una lámpara infantil, que al dar vueltas proyectaba elefantitos, leoncitos y monitos por el techo y las paredes. De un aparato salía una musiquita infantil. En el centro había una cuna cubierta por unos encajes amarillentos, y a un costado, una cama en la que dormían dos personas muy tapadas con cobijas. Olía raro. A pesar de que ahí dentro estaba helado, un olor a putrefacción, gaseoso y dulzón, llegaba lento hasta nuestras narices, y una vez ahí, se apoderaba de todo, subía hasta el cerebro, te empantanaba. Mi prima empezó a llorar, y Mariela otra vez le dio una cachetada. «A mis padres no les gusta que lloren, por eso yo no lloro». Me quedé en la puerta, mientras Mariela agarraba de la mano a mi prima y la llevaba al borde de la cunita. «Quiere verte», le dijo. «Quiere que la cargues, te ha elegido a ti». Mi prima se agachó y quitó varias mantitas como si fueran sudarios. Entonces dio un alarido bestial. Desencajada, con los ojos desorbitados e inhumanamente abiertos, trató de salir corriendo, pero Mariela la agarró del brazo. Mi prima seguía gritando y gritando, hasta que Mariela le dio un golpe tan fuerte que le empezó a salir sangre por la nariz. La pareja que dormía en la cama se incorporó. Primero la mujer y después el hombre. La mujer preguntó qué pasa. Mariela le dijo que la hermanita tenía hambre, mucha hambre, pero que ya estaba a punto de darle de comer. La lámpara seguía dando vueltas, reflejando animalitos de la selva sobre la cara horrorizada de mi prima, sobre su boca abierta de forma grotesca, sobre el pavor de sus ojos. Yo me encargo, mamita, no te preocupes. Y así termina una emisión más de Lecturas Amenas, cuentos, crónicas y relatos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias para nuevas lecturas en la caja de comentarios. Es muy importante para la sobrevivencia de este canal que se suscriban y nos dejen un like. Que tengan feliz vida.